La tercera carrera premio Colibri Sale a enseñar el camino el número 4 Mambuizón Tomar un cuerpo de ventaja Lo sigue por fuera el número 10 Tapifire que plantea lucha el puntero Tercera ubicación a dos cuerpos Corre el número 5 Indertime A dos cuerpos por dentro Corre el número 6 A medio cuerpo por dentro Corre el número 7 Flecha Vermelio A medio cuerpo por fuera avanza el número 9 Ragnarok A dos cuerpos y medio por dentro Corre el número 8 A un cuerpo y cuarto el 3 Wondar En los últimos 900 metros El puntero por dentro El 4 Mambuizón Lo sigue por fuera la cabeza El número 10 Tai Spitfire A dos cuerpos por dentro Corre el número 5 Indertime A un cuerpo abierto Corre el número Ragnarok A medio cuerpo por dentro El número 1 Silverstone Ingresaron en la recta final 500 para el disco Centro de la cancha Para el 10 Tapifire Lo sigue por dentro El número 4 Mambuizón A un cuerpo y medio por dentro Viene corriendo el número 5 Indertime Abierto lo viene haciendo Y descontando el número Ragnarok A medio cuerpo por dentro Corre el número 1 Silverstone por fuera sale El número 2 Pagliuca A medio cuerpo por fuera El número 8 Nonkostakaro En los últimos 250 metros El 2 Pagliuca a la cabeza Lo sigue por fuera El número 8 Nonkostakaro Por dentro lo viene haciendo El 9 Ragnarok En los últimos 100 metros Para el disco Por dentro el 2 Abierto el 8 Que insiste en los últimos 20 metros Para el disco Por dentro el 2 Pagliuca gana la tercera Y cruzaron el disco 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 El disco N количе El disco Y cruzaron el disco I Municipal En el separate En el Gracias.